La Iglesia de Jesucristo 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 Va a suplir La Iglesia de Jesucristo Era fiel, Señor, La Iglesia de Jesucristo 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 Hijo de Jesucristo La Iglesia 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 de Jesucristo le damos las gracias como a mi hermana nos conversamos hoy día que su papá tiene 94 años y también su mamá y están bien Señor, es la gracia tuya Padre el amor tuyo Padre es tu misericordia tu misericordia es tan grande que has tenido para con nosotros nosotros echamos, quizá los podemos echar de menos a nuestra hermana Alba que partió de 94 años tu la retiraste de la escena ella fue una hermanita fiel Padre, creyendo toda tu palabra, creyendo que para ti no hay nada imposible ayúdanos nosotros a adorarte Padre como realmente tu quieres que te adoremos porque un día veremos nuestros hermanos allá al otro lado donde hay gozo, hay alegría contentamiento donde no hay sufrimiento no hay lágrimas que nos estén sacando eres solamente tu Padre todo es gozo todo es alegría Padre de ver nuestros hermanos que fueron torturados nuestros hermanos que fueron quemados nuestros hermanos que fueron comidos por fiera pero allá están gozosos allá están contentos Padre en esa teofanía están alegres oh ayúdanos nosotros Padre saca todo enojo de nosotros saca todo malestar de nosotros y ayúdanos a ser mejores creyentes te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Vamos a abrir hermano Génesis 22 para continuar con el mensaje del viernes y del domingo ¿Cuántos recuerdan el texto clave que tocamos el viernes pasado? Amén el texto clave así que hermanos ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable que vuestro culto es su culto es mi culto es nuestro culto racional ya se le olvidó Romanos 12 1 Amén Gloria a Dios y luego tocamos dos escrituras de segunda de crónicas como Salomón oró para que los ojos de Dios te eran puestos sobre el lugar que él había construido y cualquiera que hubiera pecado cualquiera que hubiera fallado si se humillaren y se convirtieran en desumbar los caminos y adoraren Amén Segunda de crónicas 714 ya la vamos a estar tocando y ahora voy a tocar Génesis 22 vamos a ver como nuestro padre Abraham adoró y aconteció después de estas cosas que probó Dios Abraham y le dijo Abraham y él respondió eme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré tiene que llevar su hijo para presentarlo en sacrificio Amén y Abraham mire la la fe que tenía Abraham y Abraham se levantó muy de mañana y en al en al bardo su asno y tomó consigo dos siervos suyos y dijo y y Isaac su hijo y cortó leña para lo cauto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a su siervo espera aquí con el asno y yo y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos mire y volveremos a vosotros Dios le bendiga Señor te damos las gracias permite que todos los que estamos aquí esta noche y todos los que están a través de la red de internet podamos ver que tú tú no miras nuestra condición tú estás mirando nuestra fe Padre tú estás mirando nuestra actitud Señor Señor que cada hermano cada hermana te pueda ver a ti Padre que él realmente quiere que le adoremos y debo estar cierto y seguro que él desea que le adoremos sin pensar nada dejar que él haga todo así que te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén tomamos asiento quiero hablar unos 20 o 30 minutos mañana va a estar nuestro hermano Peralta haciendo una parte del servicio le he pedido del casamiento de nuestra hermana Génice que va a ser a las 5 de la tarde y esperamos que Dios nos sea ayudándonos Amén le amamos y le bendecimos yo deseaba que nuestro hermano Pedro González y nuestra hermana Génice Medina se casaran en en el tabernáculo de Mapu Hue pero al final ganó la muchacha y se casa acá y esperamos que Dios sea una bendición para ella Amén Amén no es que yo le tenga mal hermano no pero es que la muchacha debe seguir al muchacho Amén nunca nunca la novia se va a quedar ahí quizás mi hermana Verónica Mónica no esté muy de acuerdo pero siempre la esposa la novia sigue al esposo y al novio Amén así que Dios nos ayude recuerde que Rebeca ni conocía a Isaac pero el hombre que lleva todas las promesas creyó todo y aunque su papá su mamá intervinieron para que no se fuera ella dijo si iré Amén aquí en el casamiento no puede haber intervención de papá y mamá teniendo nosotros ya nuestra edad para casarnos yo me casé a una edad joven de 18 para 19 años y en ese tiempo las leyes de Chile decían que debía casarse a los 21 de los 21 era la mayoría de edad pero como nosotros somos porfiados a veces fui y hablé con mi padre después fui y hablé con mi madre y entonces igual me casé mi hermano con mentira en el civil y después mi padre quería deshacer el matrimonio dije hágalo yo era era ña era soberbio pero Dios gracias a Dios que Dios vamos a cumplir 48 años así que es la gracia y es la misericordia al Dios todo matrimonio tiene que darle gracias porque el único que lo puede mantener sano es la palabra cuanto usted ame la palabra y cuanto se quede del lado de la palabra Dios también se quedará del lado de la palabra amén y no importa que mañana una muavita una mujercita sea muy linda y te presente miles de cosas tú de todas maneras va a mirar la palabra amén ya no me dice mucho amén porque aquí la parte de hombre se termina aquí nosotros pertenecemos al reino del señor jesucristo amén yo sería millonario mi hermano porque cierta vez estaba haciendo un trabajo de pintura ahí en Teatinos y la señora Berta Palma una señora millonaria le caí muy bien y tenía dos departamentos ahí y me dijo que por qué no me venía a su departamento entonces yo le dije mire señora Berta tengo una esposa y tengo hijos pero si usted quiere un varón yo le traigo a mi hermano ve que Dios le da a usted sabiduría le da palabra para quedarse del lado de la palabra bueno me está entiendo mucho menos y aquí lo que se trata es ver como Dios lo cuida usted no tiene que cuidarse Dios lo cuida cuando la persona se cuida a sí mismo cae en cualquier no se dan ni cuenta cuando cae pero cuando Dios lo cuida no hay manera mi hermano porque lo cuida porque usted se está quedando del lado de la palabra y cuando nos quedamos del lado de la palabra entonces Dios nos puede cuidar amén en la isla de Pascua en el año 92 también una niña me dijo que por qué no me iba con ella a orar al toroco y el toroco el pasto así de alto mi hermano entonces el mar estaba tronando mi hermano uuuh que sonaba fuerte y se me acuerda la escritura de Joná y le dije ¿sabes qué? no me quería soltar la mano delante de la familia yo le dije ¿sabes qué? Joná está fuera del lugar le dije mire como Dios me dio gracia y sonaba allá en el continente tengo una esposa y cinco hijos que me están esperando así que por lo tanto y ahí ya soltó la mano y se enojó era de la iglesia evangélica pentecostal tenía un niño allá en la isla de Pascua la mujer le gusta un varón y se le declara no tiene nada que ver entonces lo que tenemos que mirar nosotros en esta tarde que Dios siempre cuida al creyente no al mundano amén dirá usted hermano algunos que han fallado que han caído aquí y por qué Dios no me ha cuidado a mí es porque tú dejaste a Dios de lado la única manera que tú caigas en adulterio es que tú dejes a Dios de lado la única manera que Eva cayó en adulterio es que no no obedeció la palabra de Dios amén no obedeció la primera voz se quedó con la segunda voz amén entonces ¿cuántos están contentos y saben que Dios lo ha cuidado? amén no hay carne no hay carne mi hermano que pueda resistir a la carne pero hay uno mayor que la carne y ese es el Espíritu Santo ¿cuántos lo creen? ¿cuántos dicen amén? por eso que me gusta la expresión de mi hijo cuando él estaba estudiando y una niña lo invitó a estudiar a la casa y ella estaba lo salió recién baby 2 estaba sola entonces mi hijo llegó ahí no, no, no no entró ¿por qué? porque él no pudo entrar no es que él haya tenido fuerza es Dios que lo cuida amén la fuerza no está en uno la fuerza la da Dios amén porque el diablo quiere manchar nuestro testimonio amén él quiere reírse de nosotros pero no se puede reír mi hermano no están contentos todos amén amén parece que no están no están agradecidos ¿cuántos han visto que Dios los ha cuidado? amén dice la palabra que no te dejaré ni te desampararé Dios siempre nos está cuidándonos dice que Él nos cuida como la niña de tus ojos el enemigo los quiere matar dice el profeta y te quiere voltear pero ahí está él amén amén entonces alguien nos quiere causar un daño pero ahí está Dios mi hermano porque Dios es un Dios grande Dios es un Dios maravilloso por eso que hemos tocado el viernes pasado hemos hablado de sentir de Dios mi hermano y yo creo que fue Dios hablándonos os ruego hermanos que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo usted y yo estamos viniendo a adorarle estamos viniendo aquí estamos viniendo en este día viernes que es un día de cansancio de muchos que vienen cansados vienen trabajados y tienen que agarrarse de la promesa que dice la palabra venid a mi todos los cansados y trabajados que yo daré descanso descanso a vuestra alma entonces cuando hay descanso en nuestra alma este cuerpo se alegra y cuando hay tristeza en el alma este cuerpo se alegra amén aquí no es de mente la cosa es de corazón porque dice la Biblia que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos amén entonces usted y yo debemos ser cuando vemos que vienen malos pensamientos y entonces tenemos la Biblia tenemos la escritura dice os ruego pues hermanos Pablo nos está pidiendo que presentéis este cuerpo mi cuerpo tu cuerpo tu cuerpo en sacrificio vivo que tú lo sacrifique bueno si ves tú que hay cosas de malos pensamientos entonces tenemos la palabra tenemos la escritura y sabemos lo que tenemos que hacer sabemos que ese demonio sale con oración y ayuno oración y ayuno pero dirás tú hermano Flores yo nunca he ayunado te quiero decir que la persona que ayuna hay momentos que el cuerpo no da más empieza a sonar todo mi hermano entonces dale un poquito de agüita no lo haga solo amén este cuerpo está formado del 80% de agua entonces tienes que darle algo si no la boca se seca mi hermano se pone pálida amén amén y cuando tú estás ayunando y estás orando estás pidiendo algo mi hermano que en tu cuerpo hay un diablo que te quiere sacar afuera amén amén la oración y el ayuno no es por causa que debemos ser mejores cristianos es para que este cuerpo yo ver ver que este cuerpo me quiere sacar y con la oración ayuno yo lo sujeto sobre todo al joven al viejo no sepo entonces aquí mi yerno es viejo ya está pelado amén acá mi hermano ya anda a los 80 años yo 78 me acordé bien 78 entonces hay jóvenes que tienen monerías y hay viejos que tienen maña amén 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 están entendiendo todo amén 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 hay viejitos a veces que pueden tener 80 años y todavía no han vencido el sexo el tacto amén amén y hay jóvenes que quieren implementar todo lo que le viene a su mente no saben como es pero quieren desarrollarlo entonces uno los mira a los ojos y sabe lo que están pensando amén y son volubles son hipertinéticos no se como se llama la palabra amén porque nunca están quietos y la palabra viene para quietarnos amén viene para sosegarnos amén viene para que nosotros razonemos y siempre miremos antes de hacer algo nos dice la escritura que debemos ser prudente como serpiente amén amén ahora que es lo que es ser prudente una serpiente no llega y ataca no llega y muerde amén mira observa y lanza y vuelve es prudente amén y a veces los jóvenes son imprudentes amén amén ojalá Dios me ayude mi hermano amén quiere que Dios nos saque lo que está de más en nosotros amén amén entonces la Biblia nos dice que debemos ser prudente como serpiente y sencillo como paloma no está diciendo que sea serpiente no 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 que veas tú la naturaleza de la serpiente yo hoy día en la tarde estaba revisando mi 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 facebook y encontré un varón ahí que estaba cazando una serpiente que salía salió y estaba arriba del estante y medía varios metros y cada vez que acercaba le mandaba al talacón y esto hasta que alguien le empezó a golpear y quedó quieta la agarró y se empieza a enrollar y hasta en el cuerpo la enrolló y después la metió ahí pero no hay que soltar la cabeza amén 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 oh entonces ¿dónde está la mayor vanidad de los jóvenes? la cabeza amén amén ¿no es cierto? amén amén entonces la palabra viene para cortar la cabeza amén 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 en el viejo o en el joven es lo mismo amén aquí no hay diferencia de edad mi hermano amén amén en el que es casado y es adúltero es porque él nunca ha vencido amén amén y yo tengo un concepto muy particular a veces no le digo el profeta pero es mío particular yo digo cuando un joven una señorita en el mundo han sido poloneros y le ha gustado besar a uno y a otro cuando lleguen al casamiento vienen los problemas por eso que aquí hay jóvenes que han llegado a la palabra y se han mantenido con la palabra y como dijo sus siervos profeta que ojalá este jovencito llegue a ser virgen si así le estamos pidiendo virginidad a mi esposa que ojalá él también llegue virgen amén 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 dirán pero que está diciendo Mano Flores estamos hablando de una nueva etapa estamos hablando de una nueva creación estamos hablando que esta no es la misma creación del desierto esta es la que está pasando a Canaán pero a veces vemos creación en Canaán igual que en el desierto amén amén oh Dios no ayude amén Dios no dé gracia amén por eso que debemos estar siempre alerta usted aquí viene a adorar a Dios amén y como adorador viene usted sacrificando su cuerpo amén trayendo su cuerpo aquí en sacrificio vivo en otras palabras el único que puede traer en sacrificio vivo a la iglesia su cuerpo alguien que tenga naturaleza de oveja amén porque el chío se va a arrancar amén el mulo me va a pelar amén porque el mulo no sabe quién es su padre o quién es su madre amén pero Dios si Dios te ha llamado tú sabes quién te llamó amén 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 yo habría yo habría sido un asesino amén amén entonces alguien puede decir si Dios no hubiera llamado quizás yo hubiera sido una prostituta pero Dios me llamó a tiempo amén o doy gracias a Dios porque me llamó justo en el tiempo que yo me iba saliendo afuera y me caló y aquí estoy sirviéndole al Dios vivo amén a este Dios que todo lo cambia amén a este Dios que nada se le escapa por ahora amén por eso que los creyentes debemos vivir agradecidos amén nunca van a gloriarnos amén sino que vivir agradecidos porque dice la palabra que gloria de los hombres él no recibe amén pero aquí él recibe gloria de alguien que reconoce que él no pudo vencer pero Dios lo puede hacerlo amén la verdad la pura verdad ¿cuántos aquí en esta noche reconocen amén que usted nunca ha podido cambiar amén por más esfuerzo que usted ha hecho no ha podido cambiar el único que lo puede cambiar es Dios amén amén ¿cuánto aquí presente ante Dios de la gloria pueden confirmarme que ellos nunca los esposos nunca han podido cambiar a su esposa amén ¿cuántos esposos están presentes aquí que ellos pueden reconocer que ellos nunca han podido cambiar amén porque toda la gloria pertenece al Espíritu Santo amén entonces cuando el hombre esposo hijo que tenga y sabe que no los puede cambiarlo les puede hablar la palabra les puede testificar les puede decir esto esto es pero no los puede cambiarlo amén como dice dice el hermano Branham podemos traer un pecador seco y sale mojado pero quien saca el río de pecado que va por dentro solo el Espíritu Santo amén entonces usted está aquí esta tarde dándole gracia porque yo quiero que el me cambie más y vengo a adorarle vengo a cantarle vengo a gozarme vengo a este lugar porque sé que hay liberación si le hago un resumen no importa mi hermano por eso que la escritura nos dice y apareció Jehová Salomón de noche y le dijo yo te he oído tu oración mire o sea que oraba también amén he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio amén en el lugar en el mensaje el trono dice su siervo que este es el altar de misericordia aquí en este altar usted viene a interceder y cuando hablamos de un culto de oración yo digo yo digo este lugar debe estar lleno y luego las sillas se dan vueltas llenas y ahí se están vacías usted tiene que captar y entender que el trono de Dios está aquí en este lugar porque dice 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 Dios y apareció Jehová a solomón de noche estoy leyendo segunda crónica 712 y le dijo yo he oído tu oración amén y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio amén porque aquí aquí esta escritura cuadra bien con deuteronomios a ver si la encuentro a tiro 12 verso 4 no haréis así a Jehová vuestro Dios sino que el lugar sino el verso 5 12 5 de Deuteronomio sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su para su habitación ese buscaré y allá eré Dios tiene un lugar para usted y para mí si aquí en Santiago hay 20 tribus o 20 tabernáculos o 20 caciques Dios tiene gente para cada tribu amén y si usted está fuera del lugar no va a poder nunca prosperar porque dice si no vea usted lo que le está hablando salomón y apareció Jehová salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio y este lugar lo hemos consagrado para adorar no lo hemos consagrado para comer no lo hemos consagrado para vender no lo hemos consagrado para reírnos lo hemos consagrado para el rey de reyes amén y es un lugar como dijo su siervo profeta que cuando la gente pase por fuera ellos ven aquí adentro el carácter de Jesucristo y ahí de los púz la bala está alta que tienen que ver el carácter de Jesucristo o sea el carácter de Jesucristo en mí y en ti por eso que su siervo profeta pudo colocar esta cosa en su lugar a ese lugar lo vamos a cuidar de no echar a perder el culto que viene porque mi actitud tu actitud puede echar a perder el culto que viene si en ese lugar no tenemos respeto 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 a quien a las bancas no no respeto al Espíritu Santo porque no es mi casa ni es tu casa es casa de Dios mi casa será llamada casa pero más vosotros dijo el Señor Jesús la habéis hecho cueva de ladrones a veces Dios no puede hacer mucho en su casa porque nosotros estamos viviendo cualquier clase de vida amén oh Dios nos ayude amén entonces mire ya Dios me está llegando para aquí así que aguánteme un ratito y ya tenía la media hora y apareció Jehová Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio porque he hablado ya tres o cuatro reuniones sobre lo mismo quiero que quede en la mente y en el corazón grabado que el lugar que tenemos es el lugar que Dios nos ha escogido no es un lugar que Jorge Flores nos escogió fue Dios que nos escogió amén porque este lugar Dios nos escogió en el año 70 Dios colocó a nuestro hermano José Tobar dar un pedacito de este lugar para adoración nosotros llegamos al 72 luego Dios me puso a trabajar aquí de firme en este lugar el 79 y lo empezamos a agrandar a agrandar a agrandar era Dios amén este lugar nos lo escogió el hombre lo escogió Dios quiero que le quede grabado no lo escogió el hombre lo escogió Dios amén dice vamos a Deuteronomio 12 y Dios le va a ayudarle Amén Deuteronomio 12 dice sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere Amén de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación ese buscaré y allá iré y el lugar que Dios escogió te escogió dice y allí llevaré vuestros holocaustos Amén cuánta gente hace votos Amén vuestras ofrendas voluntarias Amén y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis Amén vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido Amén Amén no haréis no haréis como todos los que hacemos nosotros aquí ahora cada uno lo que bien le parece eso es lo que Dios no quiere que usted no haga lo que usted bien le parece tiene que hacer de acuerdo a como Dios lo establece Amén Amén porque esta no es mi casa no es tu casa es casa de Dios estamos bien porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y él y él y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro Amén 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 Ahora le hago una pregunta ¿Usted cree que salió del desierto y pasó al Jordán? Amén Escuche lo que le voy a leer ahora para que le ponga atención Amén Amén ve al verso 10 Más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y él os dará reposo de todos vuestros enemigos no importa donde tú vivas no importa que sea el barrio más malo pero tú ya pasaste el Jordán Dios te va a dar reposo a tu alma y te va a librar de tus enemigos Amén Oh mi hermano Oh despierte No hay no hay lugar peligroso para el creyente Se requiere que pase el Jordán mi hermano Si usted ha llegado aquí el año 72 este si que era un lugar peligroso Pues yo le quiero decirle del 72 hasta hoy día Dios siempre nos cuidó y los peores ladrones los ladrones más famosos cuidaron a los hermanos y los venían a dejar aquí lo hacían riéndose pero no sabían que Dios lo estaba cuidando y un día el hermano José Tobal está orando aquí y siente se levantó y salió a la esquina y ahí mi hermano Juan Carlos lo tenían creo que con dos cuchillas una cada lado llegó el hermano José como los conocía lo soltaron Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios es promesa y sus promesas no pueden fallar yo de aquí a mi casa me iba a pie me demoraba 40 minutos y un día en la noche dije aquí me llegó una patota dije yo aquí me cansaron y como que perdí la fe y atraviesa uno a pegarme justo y me sacó el gorro dijo perdónenme me equivoqué no me pegó se fue y pasé el árbol Dios cumple su promesa y esta palabra que está hablando aquí es real es verdadera dice dice el profeta la persona que tiene miedo trae al día el temor porque siempre está pensando me va a pasar esto me va a pasar esto me va a pasar esto él lo atrae porque esa 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 alma esa alma no 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 encontraba descanso pero la escritura es tan clara mi hermano más pasaréis el jordán y habitaréis en la tierra que Jehová nuestro Dios os hace heredar y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro amén cuantos pueden decir amén amén y habitaréis seguro el ladrón siempre vive desconfiado el ladrón trae al ladrón el espíritu ladrón que está en él se comunica con los ladrones oh Dios lo saque de ahí mi hermano quizás estoy diciendo cosas que no decírselas pero una verdad mi hermano estamos en la hora y en el momento que cada creyente tiene que saber dónde está parado estamos en el momento y en la hora que cada creyente mi hermano tiene que saber que el espíritu santo está con él y como decía un hermanito pentecostal un día cuando ese hombre le fue a pegar con el cuchillo le aplicó la palabra y el hombre no pudo hacer nada cuando vinieron a pegarle al profeta se le pasó a los diáconos pero de ahí no pudo pasar por cuanto has insultado te ordeno que te inque ese hombre no pudo hacer nada se incó se revolcó su siervo el profeta sabía lo que él era y cuando le hicieron la encerrona que decían que el hermano Abraham había que escribir todo lo que le escribían era lo que sabía y se fueron de acuerdo creo que fueron tres y cuando él está leyendo sentió que algo sucedió algo no cuadraba bien y se dio cuenta de la trampa que tenía y miró y ahí estaban y los llamó a arrepentirse uno se arrepintió si no me equivoco y los otros no se arrepintieron las mismas cosas que ellos habían escrito le fueron devueltas ¿cuánto cuidado debemos tener usted y yo de burlarnos de alguien y ya no había ya no había más oración por esa persona si él puso que tenía diabetes que tenía artúrculo toda esa enfermedad vinieron a esa persona porque eso él estaba desafiando al rey de reyes y él estaba hablando que el hermano Branja le escribían todo la hora que estamos habrá muchos circuncisos habrá muchos pero todo depende ahora como estemos nosotros Dios está sucediendo todas estas cosas para experimentar ¿cómo estás tú parado? tú parado o sea ¿cuán posicionados estamos en la palabra? Amén ¿cuánto dicen amén? Amén gloria a Dios más ya terminé el tiempo mi hermano más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar la mejor herencia que tenemos hoy día aquí está ahora en la palabra somos multimillonarios amén 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 ¿cuántos lo creen? amén dentro de luego como andar volando mi hermano oh no hay lugar que no vaya a pararnos amén yo soñaba mucho antes mi hermano que me gustaba ver como los pájaros volaban y yo volaba y volaba y llegaba hasta el árbol hasta la copa del árbol y no volaba más y hoy día hoy día digo bueno puedo decir Dios me va a hacer volar más alto quizás unos años volábamos hasta el árbol no teníamos más fuerza un árbol puede crecer 20 metros 30 metros 40 metros los pobres pero mi hermano la palabra que Dios nos ha dado es para que volemos más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y él os dará reposo de todos vuestros enemigos ¿cuántos dicen amén a eso? no hay enemigo que nos vaya a cautivar no hay enemigo que nos vaya a vencer no hay enemigo que vaya a ganar la carrera yo digo por trahesura cuando ando en la carretera o cuando juego con alguien digo ningún incircunciso gana un hijo del rey y no he tenido fuerza ni para ni para paletear y cuando digo esas palabras y tengo un incircunciso delante yo no sé cómo nacen esas fuerzas y ganan los partidos dice pero cómo es el señor guatón gordo cómo corre es que uno tiene una mente ningún incircunciso gana un hijo del rey como estamos amén cómo se siente amén los jóvenes cómo se sienten ningún incircunciso me va a hacer fumar que la escuela mira fúmate un cigarro mira vamos esa muchacha y los muchachos más osados mira vamos a las casas ya vamos cómo te hay y un día le acepté a los muchachos estudiando y fui con ellos y cuando llego a la puerta me dio miedo de ver a la mujer y salí corriendo Dios es real bueno si usted entró usted fue más valiente yo fui un cobarde amén amén pero Dios me estaba cuidando ya voy a terminar dice el verso 11 mire y al lugar que Jehová vuestro Dios escogere mire hermano no es el lugar que tú escoges es el lugar que Dios escogió y al lugar que Jehová vuestro Dios escogere para poner en él su nombre amén allí llevaréis todas las cosas que yo os mando amén entonces vamos ahora para terminar segunda crónica 7 12 si no se me ha ido la noche estoy muy contento y apareció Jehová Jehová Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración cuánto están contentos quizás cuánto oraron la noche cuánto oraron el día de la mañana y quizás están orando por algo parecido y Dios pues gracias señor porque has contestado mi oración yo he oído tu oración ahora cuánto oraron hoy día cuánto oraron la noche poco 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 amén yo he oído tu oración y elegido para mí este lugar por casa de sacrificio por eso Pablo ya os ruego pues hermano que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y que sea agradable no vengan con la cara larga no vengan enojados no vengan enrabiados que su adoración sea agradable que sea un culto verdadero que no sea como el profeta que a veces hay que tomar un cincel para romper el hielo porque no le saco un amén ni por si acaso ni levantar de mano nada mi hermano que tu culto sea agradable amén que tu culto sea sincero que tu culto no haya maldad mi hermano y si hay maldad déjala de lado señor no quiero que mire mi maldad yo quiero adorarte señor dice su siervo al profeta en un mensaje poseyendo las puertas del enemigo para seguir no estoy seguro dice si esa persona está fumando no te preocupes más por fumar amalo amalo y el te va a cambiar es que no puedo servir señor fumando no te preocupes de fumar amalo a el y el problema es que no lo aman yo he oído tu oración y elegido para mi este lugar por casa de sacrificio dice si yo cerraria los cielos para que no haya lluvia y si mandara a la a la angosta que consuma la tierra o se enviare pestilencia mi pueblo mire el secreto está aquí hermano aquí quedamos el domingo y amo que hay hoy día también ahí amén que dice el verso 14 ahí está la respuesta amén si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado que nombre venimos invocando esta tarde el nombre de Jesucristo mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro como dice como dice recuerdo si Timoteo no recuerdo bien dice que debo orar de día y de noche con grande instancia hasta que veamos vuestro rostro o sea si yo voy a orar por mi hermano Jorge no solamente cortado hasta que yo vea su rostro amén usted dice orando se puede ver el rostro si si amén porque esta hora hasta que veamos el rostro del Señor amén si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado porque toda oración todo hermano que va a orar todo hermano que va a aclamar va a decir como dijo el mensaje la señal yo aquí voy a aplicar la señal yo vengo en tu nombre vengo aquí en el nombre del Señor Jesucristo y yo quiero Señor en esta hora cuando vengo aquí a orar e invocar tu nombre yo tengo estas cosas malas quiero que usted está aplicando la señal y usted está aplicando la señal sabiendo que usted no puede vencer pero sabiendo que el Señor puede vencer amén Señor vengo a orar en tu nombre porque hoy día estuve en reunión puros pensamientos malos y yo no quiero hacer así Señor dirá al otro hermano Señor yo vengo a orar y mira ni entendía el predicador pero quiero que tú hagas algo conmigo Señor mire Señor vengo a orar en tu nombre y todo lo que hice fue criticar hermano Flores pero yo no quiero ser así Señor ven con tu nombre porque tu palabra dice si algo pidiera en mi nombre yo lo haré amén amén si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro amén y se convirtieran de sus malos caminos amén saliendo de sus propios caminos para seguir el camino del Señor entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra lo invito para el domingo porque no he leído nada el profeta los tengo ahí notados aquí está todo notado aquí entonces lo invito para que continuemos nos ponemos de pie tan contentos amén tan alegres padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza estoy muy muy agradecido porque tú me has hablado a mi Señor estoy contento padre porque me has corregido porque me has enderezado sabiendo padre que aquí venimos esta noche padre para que tú nos endereces para que tú nos corrijas porque queremos ser mejores cristianos que lo que hemos sido padre Señor ayúdanos Señor danos de tu gracia danos de tu amor padre permite Señor que el día de mañana que haga un casamiento padre y los hermanos que están invitados y todos los hermanos que no han sido invitados y tengan un lugar aquí en la iglesia que puedan venir sin mirar que no han sido invitados pero tu Espíritu Santo sea guardándonos tu gracia sea ayudándonos te necesitamos Señor te amamos padre sin ti nada somos tu palabra dice sin mí nada podéis hacer por eso estoy contento esta noche padre porque tú has hablado más de lo que yo pensaba hablar eres grande padre eres maravilloso señor te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza oh dele gracia mi hermano y mi hermana glorifique su nombre este nombre que es sobre todo nombre amén y en este nombre hay vida en este nombre hay fuerza en este nombre hay algo que nosotros todos deseamos tener el Espíritu Santo en tu nombre todo enemigo es vencido solamente aplicando tu nombre y tu nombre es el Señor Jesucristo el nombre de redención que tú dejaste para nosotros aquí en la tierra gracias gracias alábele mi hermano glorifique su nombre engrandezca su nombre aleluya amén aleluya gracias cambia nuestras actitudes Señor cambia nuestras manera de ser queremos solo adorarte a ti aleluya aleluya gracias 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 te damos Señor oh te damos gracias amén amén oh aleluya gracias gracias dele gracias mi hermano mi hermana aleluya todo frío sáquelo mi hermano todo peso sáquelo crea crea esta noche mi hermano solamente cree en el y todo cambiará mi hermano aleluya gracias gracias amén mi hermano la miro por favor amén gloria gloria a Dios gracias gracias cantamos esa misma la van señor hermano que están tocando gracias gracias aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Santo, Santo, poderoso y eterno rey, al Cordero da toda autoridad, eres Santo, Santo, poderoso y eterno rey, al Cordero da toda autoridad, eres Santo, Santo, poderoso y eterno rey, al Cordero da toda autoridad, eres Santo, Santo, poderoso y eterno rey, al Cordero da toda autoridad, eres Santo, Santo, poderoso y eterno rey, al Cordero da toda autoridad, eres Santo, poderoso y eterno rey, Amén. 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 Amén.